Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Quería ofrecer el negocio, ¿vale? Aparte que, bueno, puede entrar en la empresa que se llama LR. Puedes entrar como cliente, ¿vale? O hacer el negocio, ¿vale? Yo, bueno, recomiendo los dos porque está genial, ¿vale? Simplemente es muy sencillo, ¿vale? No es nada complicado, es muy sencillo. Tenemos productos naturales, la mayoría son de aloe vera, ¿ok? Y es muy sencillo, en vez de comprar productos de, bueno, en otra parte, otro supermercado, otra tienda, comprarlo directamente a la fábrica, LR, que lleva 35 años, es una empresa alemana, producto de verdad de alta calidad, es muy, muy bueno. Y simplemente por comprar directamente a la fábrica y por recomendar esos productos, esa tienda a otra persona, generamos dinero, ¿ok? La verdad es genial porque cuando uno va a comprar una tienda o un supermercado, nadie te da comisiones, ¿vale? Nadie te da dinero por comprar, ¿ok? Aquí al revés, ¿ok? Aquí por comprar un shampoo, un gel de ducha, una pasta de dientes o lo que sea, ¿vale? Nos da algo de dinero, ¿ok? Y si lo recomendamos, decimos a la gente, mira, en vez de comprar ese sitio, compra en nuestra tienda, ¿vale? Online, que hoy en día, bueno, mucha gente compra por internet, y entonces es cuestión de cambiar, ¿vale? Y ahorrar dinero, ¿vale? Porque son barato, son super barato, ¿vale? Son grande, ¿vale? Este es un bote super grande, la aloe vera también, tengo la aloe vera aquí, y bueno, está aquí atrás, pero bueno, lo enseño. La aloe vera es muy grande, ¿vale? Es un litro, ¿vale? Pero, mira, ni puedo cerrar la mano, ¿vale? Por lo grande que es, ¿vale? Este es de melocotón, ¿vale? Tiene cuatro tipos de aloe vera, ¿vale? Ya les explicaré para qué sirve cada uno. Luego yo tengo este, el Mind Master, para la mente, la verdad que me concentra más, soy más relajado, ¿vale? Pienso mejor, la verdad que también energía, eso, ¿vale? No siento este gansancio. Y la verdad que el producto está genial, ¿vale? Yo lo tomé, bueno, yo era extrañido, y entonces, ¿verdad? Desde que lo tomo, voy mucho mejor al baño. Estoy muy, muy contento, ¿vale? Y pues nada, eso, ¿vale? Resumido, solo eso. Luego ya, si queréis más a fondo, ¿no? De las ganancias, esas cosas, lo hablamos. Pero simplemente, podéis registrarlo gratis, ¿vale? No, sin ningún compromiso. Puedes registrarlo gratis a la tienda, ver los productos, ver los precios, etc., ¿vale? Una vez que lo registráis, tenéis los precios al cliente inteligente, se llama, ¿vale? Precio socio, ¿ok? Y podéis ver los precios, esas cosas, y bueno, y probarlo, probarlo producto, la verdad, que está, está genial. También el shampoo. Yo compré, compré dos, esos shampoos, cuatro en uno, ¿eh? Hay otro shampoo de aloe vera, que es dos en uno, yo compré este, siempre de aloe vera, cuatro en uno, ¿vale? Y está genial, pero huele, huele fantástico. Ok, y también el pelo, el pelo acabo de ducharme, el pelo lo deja súper, súper suavecito, ¿vale? Y lo hidrate y todo, ¿vale? Porque tiene taspa y eso, pelo graso, la verdad que ayuda muchísimo, ¿ok? Así que nada, contactarme, os dejo mi WhatsApp abajo, contactarme, y bueno, y probar los productos, de verdad, probarlo, probarlo y os encantará, ¿vale? Tenemos para diabéticos, esterol, para circulación, para hueso, hay de todo, ¿vale? Esto es para el salimiento, tenemos otro aloe vera para la circulación, otro aloe vera para el sistema inmunológico, La verdad que está genial, ¿vale? Y bueno, pues nada chicos, nos vemos, chao, chao.